¿Qué pasa, gentocilla? ¿Cómo estamos? Seguimos aquí en el Witcher 3 de nuevo como antes. Estamos justamente en el siglo en el que lo habíamos dejado la última vez. Uy, me he trabado ahí, no sé ni hablar ya. El señor varón sanguinario se ha ido a por las brujas a rescatar a su mujer porque no se cree que esté allí queriendo. Y nos ha pedido que vaya, hemos dicho que iremos. Pero hay muchas cosas que me gustaría hacer en este juego, así que vamos a ver. Primero me gustaría ir... A ver, esto está aquí, claro, pero ¿dónde estaba...? No sé si era esto. Mansión... Creo que era esta, donde me encontré con... Sí, la mansión esta es donde me encontré con nuestro amiguito en el último vídeo. Ya ni me acuerdo el nombre, por Dios. Madre mía, qué mal. Leto, eso, con Leto. Y creo que voy a ir aquí para... Porque si no me equivoco, encontré una llave para un tesoro y quizás sea para ese tesoro que hay allí. Esperemos. Así que vamos a hacer un viaje rápido por allá. Cogemos el caballo para salir de aquí. Vamos allá. Vamos. Sigue sin convencerme del control del caballo. Siempre se para cuando no tiene que pararse. Otra vez aquí. Que no te pares. No te he dicho que te pares. Quita, niño. Quita, viejo. Vamos a hacer viaje rápido. Era... Aquí no, aquí no. En la mansión esta. Espero que sea esta. A ver si hay suerte. Si no, seguimos. A ver qué más podemos hacer por aquí. Sí, era esta. Perfecto. Vale, vamos a ver. Encontramos en el último vídeo en unos sitios abandonados. A un tío con... Con una llave escondida. Y recuerdo que aquí había un tesoro. Sí, sí, Dolores, sí. Ah, pues no tengo la llave. Vale, pues nada. No tengo la llave de esto. Y dudo mucho que la llave sea escondida por aquí. Ya la miré en el último vídeo. Y no la encontré. Así que... Nada más que hacer por aquí. Vamos a ver un minuto las misiones que tenemos. Esto es para ir con el varón. Estas son las piras fúnebres. Hay que ir a Metz. A donde hemos que ir a hablar con ella otra vez. Visitar a la de vino. Este estaba aquí cerca, creo yo, ¿no? Sí, está aquí cerca. Mira, vamos a hacer esto. Y ya de paso... Pasamos por aquí y vemos que hay... A ver... ¿Dónde está mi caballo? Ahí, escondido. Si no me equivoco, puedo ir por aquí. Uy... Trampa. Ah, el caballo no se los come, vale. Vamos a ver. Vamos. ¿No te pares? No es tan rápido, Roach. Ahí, lobos. Rájate, Roach. ¡Wow! Madre mía, el cambio de luz de repente con el sol. No, mierda. Hay muchos enemigos. Muchos bichos. Pero algo tiene que ver. A ver, mapa del mundo. Lugar sin descubrir. Supongo que será un esto de monstruos. Esto, exacto. Y son más fuertes que yo. Pero bueno, vamos a probarlo. No, pocos no son. Joder, no mato. Vale. Vamos. Vamos. Bien. Bien. ¿Todos muertos? Sí, creo que sí. ¿Qué era esto? Destruir. ¿Cómo lo destruyo? No tengo la bomba adecuada. Ah, ¿tengo que hacer una bomba? ¿En serio? Joder, muy bien. Vamos a coger todo lo que nos han dejado. Uy, hay más ahí abajo. Vale, habrá unos cuantos por aquí. Eh, eh, eh. ¿Dónde vas? Eh, eh, eh. ¿Dónde vas? Eh, eh, eh. ¿Dónde vas? Ven. No te me escapes, maldita. Bueno, no tenemos la bomba, así que... Sé que aquí abajo hay otro. Sí, vale. Que hay una casa, que ahora mismo no voy a entrar. Mapa... Seguramente habrá otro por aquí. Parece que aquí hay muchos de estos seguidos. Ahí está, exacto. Vamos a ver... Este árbol de aquí un momento. No me ha dado ni la opción. No me ha dado ni la opción. ¡Uy! ¡Desertores! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Pero salta! ¡Maldito! ¡Caballo! ¡Maldito! ¡Maldita sea! ¡Mierda, he fallado! Bueno... Antes de que sigan, vamos a subir ahí. Tengo la sensación de que me van a matar. Venga, el caballo no salta, no hace nada. Genial. Creo que puedo con ellos, si no fuera porque... Bueno, el caballo he fallado ahora mucho, pero bueno. Vamos a ver el pueblo este. Esto es un pueblo, vale. Hay un... Un punto de viaje rápido por aquí. Vamos a ver... Es posible que vaya norte, depende. Vamos a ver qué quieres tú. A ver... Es posible que vaya norte, depende. ¿Por qué te preguntas? Pensaba que podías ver si algo ha sucedido con nuestros hombres. Han ido por un tiempo. ¿Qué hay que hacer? ¿Qué necesitas? El caraván mercantil vino a través, no hace mucho tiempo. Haciendo a algunos de nuestros chicos para guiarlos a la pared. Estaban de vuelta ayer. Bien. Mantén mis ojos abiertos. Mi hermano Tom les va a ayudar. Habrá con él cuando los encuentras. Un hombre inteligente. No como los demás, ¿eh? Vale. Nada más aquí. Vamos a ver con el adivino. No parece que hay aquí una... Un estado de viaje rápido. Oh, ahí está, vale. No sé si tengo que acercarme tanto, pero por si acaso. Vale. Vamos a ver el adivino dónde está. Vamos a ver. Y ya está. Aquí. Gracias. Una buena ofrenda. Muy bien para decirte. Bien, escuchemos. Veo un blanco blanco. Él entra en un caverno sincrono. Él canta un hymn de maldición y desesperación. Summona aquello que no está muerto, porque no puede morir. No es el futuro. La naturaleza vivió a través de eso, y probablemente lo escuchaste en algún ballad. Mi tercer ojo se crea más foggier, el más viejo que me he convertido. Pero si me compras algún árbol de dragón... Esa planta rara. Esa planta rara. Pero una vez se creó en un caverno al norte de aquí. Venga, ¿por qué no? Bien. Voy a ver lo que puedo hacer. Vale, tenemos... ¡Uy! Qué alto, por dios. No parece que haya nada más por aquí. Caballo, ¿dónde estás? Ven. A ver, ¿dónde me envía este? No está muy lejos. Y aquí abajo están los desertores. Aparte que... Bueno, tengo que ir a... A madriguera, si no me equivoco. Pero bueno, vamos a hacernos eso un momento. A ver si se hace rápido, y luego voy a ayudar al varón. Si no me encuentro con otra cosa interesante que hacer. Vamos a ver qué encontramos por aquí. Vamos a ver qué encontramos por aquí. Mucho lobo. ¿En serio me quedo enganchado por un tronco? Madre mía. Uy, hay muchos. Hay sumergidos. Los sumergidos me dan igual ahora mismo. Vale, vale. Aquí dentro hay más bichos. Vale. ¿Cómo era de esperarse? No sé. No iba a ser tan fácil. Recojo todas las setas que me encuentro. Bueno, todas no por esto. Se hace muy largo. Oh, ¿qué es eso? Ah, un gol. Ah, un gol. Venga. Venga, murió ya, coño. No tengo todo liado. Gracias. Gracias. Oh. Nada. Nada. Entonces, solamente será esto, ¿no? No. Aquí tampoco. Ah, mira. Ahí está. Bueno, sí. Vamos a ver si le ayuda. Ahí está. Porque si no me voy a enfadar. Se escuchan explosiones muy raras ahí, tío. No sé qué es. Venga, caballo. Me deja de montar. Vamos allá. Bájate, venga. Esto es súper guay. No puedo pasar. Y aquí tampoco. Mucha tormenta por aquí, ¿eh? No me gusta eso. Toma, tengo lo que pedías. Toma, tengo lo que pedías. Háblame de tu don primero, venga. ¿Has estado teniendo estas visiones longas? Desde que yo era un tigre. Mi madre me llevó a la village witch una vez. Me caí en una cauldron, lleno de beber de magia. ¿Seriamente? Si no quiero decirlo seriamente, era una joven que me golpeé en la parte de mi cabeza con una roca. Empecé a ver más que los otros. Tengo lo que pedías. ¡Gracias! Ahora necesito un momento. ¡Gracias! 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 ¡Aquí estáis! ¡No sé! No sé... ¡No sé! ¡No sé! ¡No sé! Pues eso, a ver Tenemos que ir a misiones Misiones secundarias Vamos a ayudar a nuestro querido varón Vamos allá Vamos allá Viaje rápido Eremos a por estos después Vamos a ver Uh, algo pasa aquí ya A beauty What the devil do you mean A great mayor A horse fiend Folk done went mad Lunged at each other Murdering all neighbors or youngins It's the spirit of the forest Taking revenge on those who sought its demise Driving them mad Geralt Good you've arrived I've trouble drawing any sense from their canting Should give them a taste of the whip To bring them in line Because M-my lord Tis what they They said too About the mayor meaning That is the forest's dark ghost Who climbed south The, 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 which hunters passed through just now Headed for the village in the swamp Some, the, last was, lady, them asking after our mother Last, we must go there at once, Geralt Uh, see, venga, vamos Agreed All in, with the swamp to cross and our cursed crowns to hunt down Vamos allá, venga Te mueves o no te mueves Vale, ya lo, ya lo, ya Plowing swamp Pox ridden air from out brine rot in the peasants Cramps, fuck me What will these high seeds think of next The, you know, the cramps exist The cramps exist You'll know that soon enough Oh, right More likely some mad old wenches making mincemeatres of peasants Probably Anna agreed to stay with them Care for them out of the kindness of their hearts Good as gold Always Mmm A ver, si me alejo mucho, ¿me siguen aún? Sí, vale Vamos, creyentos que soy, por Dios Estoy aquí Vamos, mata al último Ahí está Vamos Cuida mucho Me ha visto tantos juntos, madre mía Pues no ha salido mucho de su casa este ¿Se mueven o no se mueven? ¿Por dónde van a ir estos? Por Dios Vamos No creo que prenda esto tampoco Vamos Vamos Oh Ya está Queda una bruja Vale No le doy Y se ha quedado sin cabeza Vamos Vamos Vean los ¡Muy bien! 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 ¿Cuánto te pagaste? No creo que tienes nada que preocuparte. He traído a tus nuevos amigos conmigo. No tengo miedo, porque el fuego eterno me protege. Hmm... No necesitas protegerte de mí. ¿Tomara? Querida hija... Tu vuelta después... ¡Muy bien! No me abrigo este desfraz. ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! No me voy a ver en este bosque. ¿Por qué piensas que estoy aquí? ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡No se hará un poco en ella! ¡No! ¡No me voy a dejar! ¡Muy bien! ¡Muy bien! No soy el mejor marido, el mejor padre. ¡Muy bien! Pero he cambiado. ¡Muy bien! ¡Geralt! ¡Vamos! ¡Muy bien! ¡Bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡No! ¡Muy bien! ¡Esto es mi comandante! Y eso debería ser de ninguna preocupación con un maldito. ¿Tamara? ¿Vas a estar con su tipo ahora? Quizás les haría torturar y agarrar a tu propio padre. No eres mi padre. Y no me importa un poco de lo que te preocupa. Te remindo de que tenemos una cosa que resolver aquí. ¿Vistar, nos ayudas? No estaría aquí si no estuviera dispuesto. Oh si. No hay tiempo para perder. Los crones podrían volver a cualquier momento. ¿Cómo sabes que ya no están aquí? Porque todavía estamos vivos. ¡Searcha la ciudad! Uhhh este va a morir. Este muere. Seguro. No. ¡Uhhh este va a morir. ¿No? ¡Uh, un o... ¡Uh, un o... ¡Ah! ¡Ah! ¡Oh oh! ¡Is that hurt? ¡ voting laten! ¡Matarlas! ¡Suscríbete al canal! 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 Algo no es correcto. Tengo que mirar alrededor. Puede estar escondido de cerca. Vuelos frescos. Johnny salió a través de aquí, huelando de algo. ¡Vamos a ver, Johnny! ¡Uy! ¿Qué es esto? ¡Johnny, wake up! ¿Qué? ¿Quién? ¡Oh! ¡Wincher! ¡Coño! ¡Ja! ¡Me ha enfocado! ¡Aquí a esos huesos malos! ¡Has matado a algunos cerca de tu casa! ¡Los crónes los enviaron para me culinar! ¡Las Moiras quieren castigarte! Mmm, vale. ¡No! 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 Tres veces, que se quiso regelro al cielo. Diga abajo. ¿Tienes que miras debajo? Tú eres una fuda a ti. No. N ECONISTAS. Memory. La inquisitividad. Acércate donde el infuBL Rojo empieza. A ver... Vale, ¿qué pasa luego? ¿Qué pasa luego? Los huestes quieren escuchar, ¿verdad? De ahí, crees, guay, guay, antes de que tu patria se caiga, se las ríos, y yo le AAGGED. Vacasaste. C YouTuber yourself lucky. Sí, pero no puedo perder a las caras muy longas. Si soy que vivir,engo Otherwise, pues puedo escudir. No puedo olvidar mi abandonada. Es el primer lugar que mirarán si van a retirarme, me besarme. ¿Puedes probar más profundo en la espalda? Supongo que debes. ¿Y que vas a hacer? Hay algo que necesito saber. Hay algo que necesito saber lo que ha sucedido con Gran, creo. ¿Puedes ayudarla? Probablemente sea demasiado tarde. Gracias, Johnny. Y buena suerte a ti. Igualmente. Y si te haces en cualquier hueso de agua, déjame una buena ropa. Adiós, Richard. Hay un... Puto bicho grande por aquí. Wow, 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 wow. No, 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 no. Vámonos, vámonos. Adiós, Johnny. A ver, ¿cuántos enemigos nos vendrán ahora de aquí? Por el agua otra vez. Parece que esta vez no hay nadie. ¿En serio, árbol? Ahí están, vamos. Vamos. Vamos a ver. Vamos. Vamos. ¿Te aprendiste algo? Justo como pensé. Los crones probablemente cursi a tu madre. Pueden un corte de la cabeza y desaparecen a las paredes. Vámonos en la casa. Vámonos en la puerta. Vámonos en la puerta. En ese caso, no tenemos tiempo para perder. Ven. Sí. Iré primero. Podéis venir, pero yo voy primero. Así es. Vamos a empezar. Quizás, quizás no. Quizás, quizás no. Quizás, por favor. Todos sabemos a dónde queremos ir. Por el fuego eterno. Nunca he visto tantos antes. Se ve desagradable. ¿Qué es todo esto? Los trappings de un ritual de magia negro. Los maestros trajan la piel humana a través de las doles que la primera cursa. A ver. ¿Cómo sabes eso? A ver. ¿Cómo sabes eso? ¿Qué es todo? De tomas sobre magia de negro. Inicialmente, se quemamos los que encontramos. Recientemente, decidimos que es posible leerlos primero. ¿Poisonar tus mentes con magia? Superstición. ¿Qué piensas de la hierarca? ¿Has conocido a ese hombre? No. No lo he. No lo he. Oh, vale. Este riesgo que mencionaste. Puedo que solo obtenemos un golpe al elegir la verdadera dola. No lo haré. No lo sabía, Ana. Has aprendido mucho de ella. Debería encontrarlo más fácil de elegir. No lo haré. No lo haré. Vamos a ver a estas doles. A ver. Bien. Entonces... Relax. La primera nombre que se acuerda, eso es todo. Philippa es más tan inteligente para los crones que ha escogido ella en algún lugar. Además, no estamos aquí para Philippa. Estamos aquí para salvar Ana. Y no puedo pensar en ningún link entre ella y las heridas de las heridas. Eso puede parecer obvio. Pero ¿qué si es una rusa? Y esta cinta, en realidad, symboliza Ana? No. Dauble. Los crones no tienen razón para emplear la truquera aquí. Debería mirar a los demás. A ver. Hmm. Esto es interesante. Una dola con una flor. ¿Qué es tan interesante en eso? No solo una flor. Una hollyhock violeta. Perrin me dijo que era la flor favorita Ana. ¿Y tú crees en esto ser la dola? Estoy seguro de que es. Llegándola. ¡Muy bien! ¿Qué pasa? ¡Muy bien! ¡Muy bien! No, 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 no. No, 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 no. Now it's got to run its course. What? What does that mean? She's dying. It's good to see you together. I'm sorry, Annie. For everything. I'm sorry. Mother. Tammy. Do you remember that day on the inner? Of course. Those plums are so sweet. In your dress so blue. No, you wore me a reef of flowers and we laughed the day away. Please, remember me like that. Joder, que rápido. Madre mía. I thank you. They had a chance to say goodbye. It was your doing. Shame I couldn't do more. Come, child. The eternal fire will soothe your pain. Leave me, Bea. Your pain will await you at Crow Perch. Collected there. Joder, entonces no matamos a las Moiras. Joder, entonces no matamos a las Moiras. Joder, entonces no matamos a las Moiras, qué pena. Joder, entonces no matamos a las Moiras, qué pena. Joder, entonces no matamos a las Moiras, qué pena. Joder, entonces no matamos a las Moiras, qué pena. Joder, entonces no matamos a las Moiras, qué pena. Gracias por ver el video